¿Qué pasa muchachas y muchachos? Bienvenidos al canal. El día de hoy voy a reaccionar al trailer de Ambulance o Ambulancia, como yo les suelo decir en español, porque mi inglés no es nada bueno. Esta película es protagonista por Jake Gyneval y no puedo pronunciar su apellido, perdón. No tengo ni la menor idea de qué va, así que vamos a verlo ahora. I'm sorry, brother. I'm sorry that I brought you here this. I just wanted things to be the way they used to be. Pasó muy rápido la intro que no sé qué pasó. Ok, entonces van a saltar a un banco. Let's go, D. You are all going to have the greatest story to tell at dinner tonight. Get out! Don't shoot a cop! Go, 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 go! Lock everything down. Nothing gets out. No, 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 no. Ahí está. Ok, les persiguen, o sea. ¿Está en una persecución en una ambulancia? No, 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 no. No, 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 no. We're just the guys trying to get home. We don't get to walk over to the sunset. Where? Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you? You get your helos out of here now! I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like y también de suscribirte al canal. Esto me ayudará a mí saber que te gusta el contenido y que también me ayuda a crecer en la plataforma. Así que ve y hazlo, no te tomará más de dos segundos. Bien, he traído el revisto de Ambulance o Ambulancia, como ya saben que en inglés no es nada bueno. Bien, la historia se trata de que estos hermanos necesitan dinero, sobre todo el personaje de Yaya Abdul es el que necesita el dinero. Obviamente con la ayuda de Jake se van a robar un banco, obviamente termina mal. Se llevan de rean a un policía, entran a la ambulancia, en la ambulancia está Isa González y se van a recorrer LA. Ok, es pura acción, es algo que a Jake Gyneja le gusta hacer últimamente. Realmente he visto, no sé, he visto mucho de película de él en este tipo de, o sea, he visto mucho de él en este tipo de películas. Y no sé, me esperaba ver algo diferente cuando anunciaron la película. Había visto un par de imágenes detrás de cámara, obviamente por los paparazzis y todo por el estilo. Y me llamó un poco la atención porque, pues eso, se estaban en una ambulancia y que pensé que iban a ser paramédicos que estaban en no sé qué problema o algo por el estilo. Pero al final resulta que eran ladrones y que tomaron de rehén la ambulancia. Obviamente sé que el personaje de Will, Yaya, va a ser como que el bueno. O sea, Jake va a ser el hermano malo, Will va a ser, Yaya va a ser el hermano bueno. Bueno, a ver, hay discusión, está Aza ahí también, metida entre los tres. El policía que presiento que no va a sobrevivir y va a morir. Pues eso, o sea, no hay mucho más que decir. Es una película de acción, obviamente aquí lo que importa son las explosiones, la persecución, las tomas. Que hay que decir que hay tomas muy buenas acá, me gustaron algunas. Se estrenan en cines, no voy a ver en cines. Voy a esperar a que se estrenen en alguna plataforma, si es que llegue a una plataforma. Denle like, suscríbanse, comenten, díganme qué esperan y qué no esperan de esta película. Creen que Jake Gyllenhaal debería cambiar un poco de hacer este tipo de películas y dedicarse un poco más a hacer películas llenas de drama, porque él es un buen actor que hace películas dramáticas. Ya saben, redes sociales, like, suscríbanse, comenten y nos vemos a la otra. Adiós. 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 Adiós.